desesperado Hijo de perra no La clave salió desde abajo del todo por amarillas Uy me extraña que no haya puesto ahí caminitas No, Lession espera arriba arriba Lession bajó le baja el lechon, le baja el lechon mata esa perra le ponqué un tiro torre un tiro matalo eso tambien esta tocada esta mas tocada que toda noche le dan dos le dan dos le dan dos es tuya Tuzo esta hecho ahi esta de piro esta aca encima me lanzo por el skylight mejor 30 segundos va a lo loco a lo loco si es mejor echate vaselania Tuzo que buenos personajes que buenos personajes elige Protsuki es porque se escogió a Yana no? David eres un cochino no 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 Creo que... no. Si, aquí, aquí. Es aquí. Pin 3, pin 3, pin 3. Acá, al lado. Ahí, se atomó. Buenísima, lo tomó. No le pipí a Quito. Eso lo es. Qué buena pipíada. No. No. Ahí, ¿no? Sí, tres. Está en puerta. Pachetepa. Tres en puerta. Y casi me mata. Hijo de puta. Me cae el C4 en la cara. Y yo con la boca abierta. ¡Uy, papi! Hay uno atrás de Pilar. Pilar. ¿Puedes apilar? Por ahí tienen las Ami. El Pacantil está por ahí. ¡Cuidado con las Kapkan! Al entrar a Rush. Cuidado con las Kapkan. Cuidado con las Kapkan. ¡Cuidado con las Kapkan! parte de la escuche, una arriba, aquí, ahora la espalda yo estoy atrás yo estoy atrás por el lado enemigo abatido corto el Doge ya 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 entro a plantar si me quito eso es oye ese Flores no tiene arma pero es que esos son los H.A.X Muerto, montaña Tenemos el divisor ahí Por ventana de baño ¡Jaja de puta! ¡Push! Ahí, bro Sí Un piro aquí en pin 4 Va a abrir, esthermai ¡Ay, carajo! ¡Ay! Lo peor es que disparaste ¿Dónde está? ¡Sí quiero protip! ¡No, ya lo hice! ¿No lo viste? ¿Es una alarma de proximidad? ¿No pueden entrar por el mismo lugar, parce? Lo escucho arriba ¿Ya se la tomó? Abrí una ventana de baño ¿Alguien puede ver cámaras? Yo no, cámaras Ahuyente, el de ventana de baño Es Bucky, está super lit No sé cuántas de vidas tendrá Nada de cámaras Entró uno aquí, pin 4 ¡Pro! ¡Pro! ¿Lo tienes de frente, tú, hijo mío? No, hay dos Están los tres por amarillas Por la... Por aquí ¿Qué buena de aquí? Hay tres Todos están por allá Ah, bueno ¡Divertíos! ¡Aguanten el cuello! ¡Recargo! ¡Nosotros! Solo quedan montañas ¡Mátatele, matatele! ¡Desplante, desplante! ¡Desplante, desplante! ¡Muy buena, muchachos! ¡Tú, soldado! ¡No, todo esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Victoria para los aliados! ¡A ver, a ver! ¡Ah, no llegó! ¡No, no alcanzó a salir! ¡Está entorgatado! ¡Pala, a ver! ¡Casi me empuela! ¡Protzuki! ¡Qué buen tiro! ¡Te la saben! ¡Protzuki! ¡Me notan! No funcionó No sé por qué ¡Ay, me mataron! ¡Eso está despeticiando a mi adiós! ¡Donde caben una, caben dos! ¡Me estoy recargando! ¡Pendejo! ¡Ah, la matre! ¡Sí me encontró el pin ahí! ¡El pixel! ¡Pues puta! ¡Casi lo hace y mata! ¡No parece! ¿Donde lo mataron? ¡Ay, carajo! ¡No me agaché! ¡Está en la puerta! ¡La puerta de amarilla! ¡Mira esto, bro! ¡R, caballo homosexual! ¡Qué emo, sexual! ¡Jajaja! ¡Ah, de una matada ni la hijueputa! ¡Mmm! ¡Muerto! ¡Muerto! Buena Por escaleras espiral uno y el otro uno sin El otro está acá afuera Espiral super lead El otro es pin 3 Solo queda el bridge Está buscando pin 3 Cuidado Voy a hacer la misma jugada ¿Qué es inquieto? No le saca No, 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 este piro no va a caer Yo le digo cuando Entre Yo le digo cuando entre Está aquí Igual no le apunte Está acercando Va a romper otra vez Cuidado Yo le digo cuando el pase No, no, no No, no, no Entró, ya está bien pegado Bien pegado punto 3 Está bien pegado detrás del basurero ¡Aquito! Gracias a Dios Misión completada ¡Tú tranquilo! ¡Eh! ¡Es que no soy yo! ¡Ja, ja, ja! Ya veo que no eres tú ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Se sufrió ¡Tú tranquilo! No soy ospino pero soy Akito ¡Ja, ja, ja! ¡No soy! ¡Pinto me lo piro! No me lo dejo meter de cualquiera ¡Uy! ¡No me digas eso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo los dejo Vale, prots Nos vemos mañana Si acaso, pro Conferencia Vale Y nos vemos mañana si acaso, Akito Listo, listo ¡No!